Una bolsa de peritos, ocho cemotes, lo que lo distingue Un afro largo, cuidadón, cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto es para el mafioso, es para el marihuanón Más perco, su favorita, pistear bocanitas, un cuadro lavado Blondes y bóns y una piel con papel de cordilla también ha rolado Andar arriba es tu estilón, lo que le fascina es andar en marihuana Desde que tenía quince años se subió en avión, aún no se ha bajado Andar arriba es tu estilón, nunca lo confundan, le dicen el amor Indica crónix sativa, no se da de grande, el estrés de apegado Master push va a andar al tirón, sigue anda cansado, un toque de la high Junto que con mis hermanos, la rata y el rabano, chullito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado No me critiques mi vida, solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo, si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me pico en pequeñeces, yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacando mojo como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuana, ya no se lo que hablo Chisto ya viene llegando, traigo un chico en su manón, mejor nos quedamos No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera yendo Viviriguano, el borrego, los fans que yo tengo me llaman el amor No soy mafioso ni grande, que lo manzale a la edad